Los instrumentos de cuerdas H. Jiménez y los de viento marca Júpiter proporcionan instrumentos confiables y de calidad para mariachis. H. Jiménez ofrece vihuelas, guitarrones, guitarras y violines para estudiantes con garantía por vida. Los detalles de los procesos de manufacturación otorgan una respuesta suave y un tono fuerte a las trompetas Júpiter. Para más información sobre instrumentos de mariachi, visita jupitermusic.com y hjimenezinstruments.com.